Las bajas temperaturas no impidieron que el equipo de Leones Negros entrenara con normalidad en sus instalaciones en el inicio de la tercera semana de pretemporada. Y es que los universitarios ya piensan en los rivales que enfrentarán en los partidos amistosos, entre los que destacan tres equipos de la Liga MX. Así lo afirma el entrenador Jorge Elvikingo Dávalos. Los de Primera División siempre serán bienvenidos porque nos dan la oportunidad de medirnos con el más alto nivel que hay en el país. Y bueno, pues la verdad que cuando jugamos contra ellos lo hacemos bastante bien. Lo que se nos ha complicado bastante son los de Liga de Aceso, vamos a jugar contra Murciélagos y contra Dorados. Que bueno, pues nos aterrizan un poquito de saber que vamos a competir en una división compleja, difícil. Mientras que aquí tenemos jugadores que posiblemente su futuro sea Primera División, en otros equipos la mayoría de sus jugadores son jugadores que ya vienen y que tienen muy pocas probabilidades. Y eso hace muy difícil, muy compleja la Liga. Elvikingo espera que para estos cotejos la mayoría de los jugadores que llegaron a medio torneo ya tengan el ritmo de juego ideal y se pueda apreciar la idea futbolística que pretende con los melenudos. Nos hemos venido preparando bien lo que nos sucedió la temporada pasada, de que sobre la marcha algunos jugadores se tuvieron que incorporar. Bueno, pues hoy estamos haciendo todos de inicio de entrada a la pretemporada. Y bueno, pues eso va a ayudar bastante. Yo creo que los partidos que vamos a tener de pretemporada también se eligieron bastante bien y nos harán llegar con un muy buen nivel futbolístico al inicio del torneo. Esta semana será de concentración total para los jugadores de Leones Negros, quienes entrenarán a doble sesión bajo las órdenes del preparador físico del equipo, Fernando Ramos. Los universitarios recibirán el sábado Murciélagos de los Mochis en su primer duro de preparación, el cual se llevará a cabo en la primavera a puerta cerrada. ¡Suscríbete al canal!